En el marco del Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo Región 4, el gobernador del estado Rafael Moreno Valles señaló que en Puebla se han invertido 220 millones de pesos en capacitación magisterial y triplicado la inversión en infraestructura educativa. Por eso hoy le reitero a los maestros de Puebla y a los maestros de otras entidades que nos visitan, mi absoluto respeto y por supuesto el apoyo incondicional de mi gobierno para seguir trabajando hombro con hombro con ustedes y construyendo un estado más justo, más equitativo y con oportunidades para todos. De acuerdo con la subsecretaria de Educación Básica del Gobierno Federal, Alba Martínez, se analizaron cinco temáticas. Uno, el reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI. Dos, qué es lo básico e indispensable. Tres, cómo organizar la Escuela de Educación Básica para que sea eficaz. Cuatro, cómo garantizar la inclusión y la equidad en la educación básica. Y cinco, desarrollo profesional docente, que tuvo como propósito obtener un modelo de educación incluyente, idóneo para los retos de la actualidad. En su mensaje, el presidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fallat, invitó a los maestros a aprovechar este foro de análisis y reflexión que permitirá crear un modelo de educación de calidad para Puebla. En el evento participaron 2.200 maestros del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y por supuesto Puebla. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informado para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.